Año 2010 Se va la primera década de este milenio Y con ella el año donde Argentina festejó su bicentenario Donde otro campeonato mundial se nos escapó de las manos El año donde 33 personas quedaron atrapadas dentro de una mina Mientras que otros tan solo la tuvieron adentro El 2010 fue tan solo un momento de nuestras vidas Que se va para convertirse en historia Pero ninguna historia llega a su final si no tiene el repaso que basta de todo Hace de su año Bienvenidos, esto es Basta True Story 4 Ahora en 3D Una tarde cualquiera Tres hombres Fueron más allá Buscando la verdad Encontraron muchas mentiras Pero si sigues buscando Tardo temprano encuentras Llega la noche, se transforma y va en busca de hoteles vírgenes Basta de todo presenta Miedo es otra cosa El film de terror que estabas esperando Con Matías Martín como El conductor Gabriel y Gabito Como sus fieles laderos Y la actuación especial de Manu Ginobili Como El cazador de vampiros No, ni loco No toco más un murciélago Pero en mi vida De los creadores de La Parra de Santa Clara Y Lengua la Vilagreta para uno Llega Miedo Es otra cosa Próximamente En Basta de Todo Hay cosas que son difíciles de contar Mira, yo no estuve de acuerdo En repasar momentos que perturban a la gente Lo que pasa es que en Basta de Todo Siempre fuimos fanáticos de los fenómenos paranormales Y lo que son los fenómenos Son los hominis Y es la hora de charlar con una diosa Como casi todos los viernes lo hacemos Y esta semana además fue noticia Por alguna cosa que vamos a charlar dentro de un rato Deniz Dumas, ¿cómo estás aquí? Cabito Gaby Jules Hola, ¿cómo andan chicos? Un placer Deniz, ¿sabés qué? Esta semana Fuiste noticia junto a Campi Porque vieron un ovni O esto es lo que aparentemente ocurrió De la boca de Deniz Dumas ¿Qué fue lo que pasó? Ante todos ustedes Voy a hacer la primicia nacional Y les voy a contar la verdad de todo Ya que venían las cámaras de Insama a nuestra casa ¿Qué vamos a hablar? ¿Mostrar el ropero con la bombacha? Hagamos algo Me sobró un globito de Navidad Les estoy contando la verdad Dale Me sobró un globo de Navidad Hagamos esto Mientras estamos dando la nota Antes de que entren al cajón de las bombachas Que prenda el globo y decimos un ovni Un ovni Y desviamos la nota Excelente Excelente Mi mejor amiga va a prender el globo Tres oportunidades teníamos Prende el primero Vamos al corte Entonces, segundo globo a mi mejor amiga No prende No prende Baja Martín Y le da una pastilla Para prender el asado Se convirtió en el challenge en eso Mi mejor amiga La pastilla que prendía el asado Escupía Y se le prendió fuego en la camisa No Y su marido le gritaba Rodó por el pasto Y mi mejor amiga Rodó prendía fuego por el pasto Para que Canty tenga la nota Porque no quería mostrar sus calzoncillos e infama Esa es nuestra realidad Primicia exclusiva Hemos desemmascarado una nota falsa Es como los expedientes X Exactamente ¿Qué quiere decir? Igual él vio un Charlie En algún momento De su vida ¿Qué va a hacer? Sí Adentro de un departamento en San Telmo Con la persiana baja Exactamente Está bien, te la tomo Lo de Denny Dumas Realmente fue un blem Eso es verdad La verdad que Yo nunca le creí Desde el primer momento Me di cuenta que era toda una mentira Para mí esto de creer en seres de otro planeta No va ni un poco Ni en los ovni Ni en nada de eso Lo que sí Para mí El que existe pota Es Rácula El vampiro Es una realidad Dos y cuarto de la tarde Y aquí está arrancando la jornada ¿Cabito me ve una película mala? No Bien 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 ¿Qué pasa? De la comedia romántica a las mutilaciones Lo mismo que es Drácula Es una historia de amor Drácula es una historia de amor A ver, vamos Drácula no es una historia de amor Sí, Drácula es una historia de amor El vampiro levanta En todas las películas Los poderes amatorios del vampiro Siempre han sido muy exaltados Pita frío igual Pero sí, es verdad Escúchame una cosa Aparte, ¿cómo consigue la erección? ¿Le fluye la sangre al vampiro? No, no, el vampiro no ¿Ah, no le corre sangre por las venas? No No, entonces no puede tener una erección Pero el suyo es muy científico Pero si el vampiro no tiene sangre en sus venas No puede conseguir una erección digna Al vampiro no se le para Al vampiro no se le para, te lo digo Yo acá ¿Y cómo es que todas las minas van a traer vampiros? Es una engaña pichada Por eso la muerde 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 Hay ciertas cosas establecidas en el mundo del cine Y otra es los viajes en el tiempo Los viajes en el tiempo un lugar común en la historia del cine Pero desde la llegada de Back to the Future Conocido como Volver al Futuro Se instalaron las reglas que se mantienen para siempre En las películas de viajes en el tiempo Parece que estableció las reglas Ese científico loco estableció las reglas Y toda película o serie como los también Que tenga un viaje en el tiempo De golpe respeta esos parámetros ¿Por qué? Porque si Es así señor Usted Modifica algo de su pasado Hasta que alguien no vaya al pasado Esto no va a poder saber ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Vos vas al pasado Algún punto de tu vida De mi pasado De tu uno de mí De mí Me voy a la época del secundario Me llevo a ese material Bueno Si vos le pones las pilas A ese año de secundario En que vos ibas camino a repetir Y en vez de Hacer alguna cosa que has hecho en aquella oportunidad Que impidieron que vos estudies De la manera que deberías haberlo hecho Hoy eras camionero Hoy vos eras camionero Si vos hubieras tomado esta determinación Esto habría hecho que vos Te recibas un año antes De lo que te recibiste ¿Correcto? Con lo cual ¿Y tu vida hubiera cambiado? Si, porque si yo me recibí un año antes No existía Deportea Por ejemplo Por decir algo Tuvías Deportea A mí lo que me molesta De los viajes en el tiempo Es que no te puedas cruzar con vos mismo Imaginate esto De que ahora En esa puerta ahí Golpea Cabito del futuro No, un cabito de 64 años ¿Qué te dice ese cabito? Eh, no Yo empiezo a tirar todas las cosas Prohibidas que tengo en casa Yo no tengo que hacer 64 años un cabito O por el contrario Un cabito de 12 Entra caminando Ese cabito de 12 Ve que el futuro sos vos Se pega un tío Es que los vampiros no dan miedo Para mí son más un cliché que otra cosa Porque uno sabe Al final de la película Siempre alguien les abre una ventanita Y chao vampiro Pum, ahora está, ahora no Aunque ojo A veces se escapan Como murciélagos en plena noche Pero para cazar murciélagos Está Ginóbile Un fenómeno Tenemos Matías Martí de Sudáfrica Ginóbile de San Antonio Cabito y yo acá ¿Qué va a ser? A ustedes lo dejaron de cabotaje Sí Sí, ni siquiera Ni un viático Ni con una tarta de ricota, nada Manu, felicitaciones Primero estuve viendo Algunas de las fotos que subiste De Dante y Nicola De solo dos semanas ¿Cómo estás con el tema? Ahí está Eh, hoy 10 puntos Este es un descontrol Siempre tenemos uno llorando Uno que quiere la leche Otro que cambiarlo ¿Y murciélagos no seguís casando por ahora? No, ni loco No toco más un murciélago Pero en mi vida No sabés lo que fue Pero Manu, ¿qué estás pensando? Cuando pasaste y dijiste Lo agarro ¿Qué fue un cachetazo? Había interrumpido tres veces El partido del bichito Pero bueno, en esa circunstancia Me salió el indio adentro Y seguí mis instintos Yo lo venía mediendo Y ya la primera vez lo había medido Pero no me pasaba cerca Y bueno, la última vez Me pasó y le tiré ¿No lo mataste al murciélago? Lo agarré con un cuidado El pobre murciélago Se lo entregué a un tipo Ahí en el pasillo Sí Y el tipo fue Tipo, liberen a Willy Fue liberen a murciélago Y lo tiró al aire y voló ¿Pero a vos te rajunió? ¿Te mordió algo o no? Nada Absolutamente nada Bueno, entonces ¿Para qué te va a contar? A mano después Yo no lo podía creer Sabía que los murciélagos Se los relacionaba con la rabia Pero pensaba que la rabia Era algo simple Y fácil de diagnosticar Y todo eso Bueno, después de que pasó eso Y que encima liberaron al murciélago Y no pudieron hacerle los estuchos Para Pero que un juez garantista ¿Cómo me liberan ese murciélago? Y nos tuvimos que clavar Ocho vacunas Y pinchándose por todos lados Y nada Fue un garrón total Así que nunca más Nunca más Bueno, está clarísimo La famosa historia del murciélago Terminó así Con el murciélago ganador Y yo pinchándome semana por medio No, y se criticaron a parte Hubo críticas de las protectores de animales No sé Hubo unas críticas como rarísimas Inesperadas Sí, me reventaron Los de PESA me reventaron Porque Ataqué a un Indefenso mamífero De 4 gramos Creo que me dijeron No me acuerdo No, de 4 onzas Que serían 150 gramos No me acuerdo Algo así me dijeron Y me dijeron Que clase de persona era Y bueno, me asesinaron Pero Fue lo que pasó Y ya está Otra vez no lo agarro Así que el año que viene Cuando pase uno en Halloween Saco la capa roja Y hago como el torero Ni una mosca puede matar ahí Y a Obama dicen Que también lo habían criticado Cuando pasó la mosca Que no se enteren Las ladillas que me maté Cuando vine de Brasil Porque me mandan en cana Amarillo Yo creo que para dar miedo Hay que apuntar A las cosas reales A lo que pasa en serio Porque en todas las películas Ves que un tipo Va a buscar una cerveza Un garage Y ahí lo agarra el monstruo ¿Quién carajo tiene La heladera en el garage? O la mina Que se está bañando Siempre tiene los pechos Increíble Divertidísimo No, la posta Lo que da miedo Lo que le pasa A la gente realmente Y si no Mirá lo que le pasó A Juancito Otra vez sopa El arranque Con Cristian Maggi ¿Cuál era la anécdota Que nos querías contar? Porque nos dijiste Tengo algo para contarles Descubrí el otro día Que tengo una vecina Extraña Yo cambio la música Aquella más extraña Porque tal vez Lo que para algunos Es natural Para vos es extraña No la conozco ¿Y por qué se extraña? Porque canta lírico A las 2 de la mañana ¿Pero por qué? Si no se escucha Por el hueco De la ascensor De la escalera No, pero Qué gran personaje sos Sopa Pero Esta señora El otro día Abro el ascensor Y cuando escucho que canta Trato de ver de dónde viene Pero no descubrí De dónde venía Como un detective Vas Pero no pusiste Como un detective Para poner la oreja En cada puerta Sino que desde el ascensor Medio miraste Tómelo cagón Detectives cagón No tuviste cagón En realidad no me quise acercar Mucho Con firma la regla Pero se estaba bañando ¿Cómo sabés? Porque se escuchaba la ducha Porque el pie por la mía Pero escúchame Hay 11 departamentos de piso Y vos sabés solo Lo que pasa en ese Sí, venía todo junto De ese lugar A las 2 de la mañana Sí Bueno, y finalmente Llegaste a la conclusión De quién es No, no, no sé nada Pero voy a seguir investigando ¿Por qué? ¿Hay algún privadito En tu edificio, Osama? No sé No creo ¿Por qué no creo? No creo porque hay vigilancia En la puerta La vigilancia es un portero negro El de vigilancia es otro caso ¿Qué tiene el de vigilancia? Hay un señor a la noche Sí Que cada vez que entro Y lo saludo Nunca me contesta Ni me mira No, lo saludo Putealo No, no No lo saludes Cuando viene alguien A visitarme a mí Lo saluda Y le dice Ah, hola, ¿cómo andás? Qué sé yo Es con vos la cosa Es conmigo el problema No sé Sí, porque el sereno de noche Siempre espera Aunque le quiera bajar un café Duplica ¿Sereno de noche? Sí ¿Hay sereno de día? Supongo que no ¿Y no? Si es muy sereno Sopa Cristian Maggi Y su anecdotario Interminable Pero en este caso A las 2 y 25 Tenemos a Juan Ferrari En nuestros estudios Tengo una historia escalofriante Y necesito su ayuda Estoy angustiado Estoy preocupado Yo también El día domingo Ya que son Mi mujer cumpleaños Ayer lunes Sí Sí Seguro que vos decís mi mujer Pero ella no dice mi marido Ella me dice Michael Vamos Qué difícil seguir después de esto ¿Por qué? Pará porque esta historia realmente ¿Y qué pasó Michael entonces? Empiezo a escuchar una alarma Una alarma de auto Sí En la cual Sol me dice Me parece que es nuestro auto Opa lala Uy 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 Si está saliendo la alarma Tengo que salir a ver si rompió un vidrio O si es solamente apagarla O si es nuestra alarma No sabía Claro, bueno Pero tengo una alarma que canta Como Perdón Tu alarma no es vecina del sopa, ¿no? Volvemos a la toma 2 Cuando bajo Abro la puerta Voy al auto Y el auto Estaba en normales condiciones No estaba roto No sonaba la alarma No pasaba nada No era tu auto, conclusión No era mi auto Bien Encaro otra vez a la puerta de entrada del edificio En la cerradura Todo sucio De caca El que me quiso El que me quiso panar el auto O hizo algo Está queriendo que no entre por algo Bueno Yo me preocupé En esa situación De todas maneras Con mucha delicadeza Sin tocar nada Abrí la puerta Y entré a mi casa Sube A su apartamento Se lo cuento a Sol ¿Y qué te dice? No se hace problema No, la verdad que no Fui yo Era muy bueno No Te asustaste Michael ¿Eh? Qué linda cosa Hoy a la mañana Abro la puerta del edificio Sí Camino unos pasos Hacia el auto Mierda en el auto Me vuelvo loco Si mierda en el auto Me vuelvo loco ¿De la manija? Sí ¿Del lado del acompañante? Del auto Caca Llena de caca ¡No! ¡Es Sol! Chequeo los autos Desde que están estacionados En el mismo cordón que el mío Obviamente todos Sin ningún Todos limpias El tuyo solo marcado Esto es obra de alguien Alguien que lo quiera hacer Con maldad Matámalo Que te espía Es como tu relación Con el super El autoservicio Que hay enfrente Le debo tres envases retornables Que no se los paga Mira, la aposta Es que hay una sola manera De pegarte un julepe de aquellos Te pongo una situación En la noche En el medio del campo Y de la nada Algo se mueve entre los yuyos Vos querés que sea una mina Pero no Es un humanoide La noticia es Cazan humanoide en Metán Dos puesteros En un paraje del cerro Cazaron hace dos semanas A un extraño ser De aspecto humanoide Pero de descomunales Y afilados incisivos Gustavo Pardo Periodista que cubrió la noticia Nos atiende Gustavo, buenas tardes Aquí Matías Gabriel Cabito ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos Y este humanoide Que tengo entendido Usted vio cara a cara O cara a carota Sí Estábamos en la ciudad Y ahí fue donde Entrevistamos a esta gente ¿Esta gente lo mata? De un tiro De un tiro ¿Pero por qué? Porque ellos estaban en un paraje Donde no hay luz No hay electricidad Obviamente en la oscuridad de la noche Cuando lo alumbran Con una linterna Dice que le vieron Unos ojos grandes Saltones Claros En base a las leyendas Y demás Que se van transmitiendo Lo primero que pensaron Era que se trataba De un lukumar El lukumar Era una leyenda de Salta ¿No? Que es un mono oso En realidad se transforma Porque es un ser desterrado Sigue la sociedad Llega la noche Se transforma Y va en busca de Mujeres vírgenes ¡Qué un bebo! Y es bárbaro En realidad lo que llegamos a ver Fue el cráneo del animal ¿Cómo animal? ¿Humanoide o animaloide? Eso es lo que se está tratando De determinar Tiene todas las características De ser una especie De mono caí Que habita en la zona de Orán Acá en Salta ¿Era un mono? En la localidad de Meta No exactamente ¿Mono? Ah, era un mono Pero entonces escúcheme ¿Cómo llegamos a que era un humanoide? ¿Usted ve a este supuesto O mono? ¿O mono? ¿El cerebro, la cabeza? ¿Qué es lo que encontraron? En realidad lo que nosotros vimos Es la cabeza, ¿no? Bueno, un abrazo a Gustavo Y gracias, eh Igualmente, saludos para todos Hasta luego Gustavo Pardo Testigo de la presencia De un humanoide Más conocido como mono Este tema yo lo quiero seguir Porque están los veterinarios Yo quisiera hablar con los científicos Yo querría hablar con el humanoide Que lo están estudiando Pero murió Fue la tanganeta Escúchame Esto tipo lo cazaron Dijeron Inventemos esto Si hablamos con el dueño del pitufo En ese lugar donde aterrizaban naves espaciales ¿Por qué no poder hablar con los dos gauchos Que en el medio de la soledad de la noche En el cristón Se encontraron con un humanoide Un mono Sí, al final era un mono No entiendo que pueda dar miedo un mono A menos que Burgos Se te aparezca al costado de la cama Un mono es absolutamente inofensivo Ahora sí Los que no son inofensivos Son los fantasmas O sea que pasa es que si el fantasma Vos no lo saca de entrada El fantasma hace esta creencia Mirá la historia de Gasparín 53 pirulines viviendo en la misma casa Loco Andate a vivir sola Que no estoy con la mierda Para vivir este momento paranormal Nicolás Martínez Laje Fundador del SEIP Sociedad de Estudios e Investigaciones Paranormales Nicolás gracias por venir No, gracias a ustedes por invitar Los fundadores somos dos Soy yo y mi mujer Eugenia Todo el tema paranormal arrancó en el 2001 La conoció como parte de un fenómeno paranormal Bueno, el 2001 fue un año paranormal Un año paranormal, sí Sí La verdad Primer ghost hunting de la Argentina ¿Me casó algún fantasma? Yo había tenido una experiencia paranormal Cerca de los 15 años Vamos por la tuya Había ofrecido a una familiar muy cercana Y más o menos a la semana Estaba durmiendo Eso de las 2 o 3 de la mañana Sentí como que había alguien en la habitación Me sobresalté Me levanté de la cama Y vi una figura con forma humana Sin rostro En mi habitación El Lomeo extrañamente callado al gigante Dominico No sé si poseído No sé si poseído por algún espectro O tal vez Pero déjeme terminar Dominado por el miedo Termine ¿Se relacionaban con el cuñado de Macri? Buena pregunta Buena pregunta Un cuñado parapsicólogo tiene Macri, pero vos no sos parapsicólogo No, no, no Y por ejemplo cuando reportás No, no importás no Que digo que grabás Estas pruebas, estas voces ¿Qué cosas dicen, por ejemplo? Sí, igual Nosotros vamos a un lugar Donde se reporta la actividad Y utilizamos equipamiento Para tratar de registrar esos fenómenos Para obtener pruebas En general la mayor evidencia es en audio ¿Tenemos de la página algún audio? A ver, vamos a escuchar algún audio de la página Esa es tu mujer Guardate, yo te diría que te guardaras el termómetro Muchachos, definitivamente el terror no es lo nuestro, me parece Y no, si hasta ahora tenemos Un ovni que no era un ovni Un humanoide que era un mono Y el termómetro, ese muchacho ¿Qué hace con el termómetro? A vos te parece un desviadito ¿Vos decís que...? No, pará ¿Vos decís que el termómetro después el tipo lo lava? Porque algunos se lo ponen a boca y otros en el... Amarilla Primera advertencia No dije nada Hasta el momento Está en el diccionario Hasta el momento Señora, ¿se puede callar? A tomar un café vaya Si quiere charlar con su amiga Escúcheme su cine Quiero ver la película Basta, tu story 4 Ya sé, es un tren nieto y los problemas de vejiga de su marido Ahora en 3D Lo mismo Qué es которое Quiero verlo Eyes Quiero verlo Quiero verlo ¿Quieres verlo